¿Cómo vamos a renovar las licencias de conducir? Hoy el ministro de desregulación, Federico Stutzenegger, anticipó que el gobierno tiene en estudio una modificación. Y uno de los detalles que trascendió es que en principio ya no va a ser necesario que para renovar esa licencia tengas que acercarte en persona a realizar el trámite. Bueno, vamos a ver qué hay detrás de estos cambios, qué puede llegar a implicar en la práctica. Y por eso saludo ya a Fabián Pons, que es el presidente del Observatorio Latinoamericano de Cuestiones Viales. Hola Fabián, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. Estuviste mirando, escuchando lo que dijo Stutzenegger a propósito de las licencias. ¿Qué mirada tenés? Sí, a ver, todo lo que sea simplificación de trámites, desburocratizaciones, bueno. El tema es que no tiene que ser un fin en sí mismo, sino también que implica todas esas cuestiones de la desburocratización. El hecho de la no renovación presencial o que no haga falta ir a dar otros exámenes, es algo que se hace en varios lugares del mundo, pero partiendo de la premisa que tienen sistemas de otorgamientos iniciales de licencias que son muy exigentes. No sirve de nada tener un sistema de renovación como el de Alemania, teniendo un sistema de otorgamiento como el de Mozambique. Lo que tenemos que ser coherentes y es que primero tenemos que ocuparnos de tener un muy buen sistema, un muy buen sistema de otorgamiento de licencias en todos los municipios del país. No nos olvidemos que estamos en un país federal donde las provincias nunca les cedieron las potestades del tránsito a la nación y que encima teníamos autonomía municipal, por eso quien otorga las licencias de conducir son los municipios y no la nación ni las provincias. Fabián, y tomando, disculpame, tomando tus palabras, entre Mozambique y Alemania, ¿cómo está parada Argentina en el momento de decir sí, ahora podés salir a conducir a la calle? Estamos más parecidos a Mozambique que a Alemania, obviamente. El sistema de exámenes, de evaluación de nuestros conocimientos, de las normas de tránsito, del manejo del vehículo, del manejo del tránsito, es prácticamente un trámite más. Es como ir a sacar el DNI, la exigencia es mínima, salvo algunas honrosas excepciones. Entonces, Ciudad de Buenos Aires se puso un poco más exigente, pero es una sola jurisdicción en este caso. En general, cuando uno ve cómo son los exámenes para otorgar una licencia de conducir de algo tan elemental como es una moto, da terror y no es casualidad la siniestralidad y la mortalidad que tenemos. La gente en general no conoce las cuestiones básicas de la ley de tránsito. Hay un dato muy sencillo. ¿Cuál es? En la Ciudad de Buenos Aires el 70% de los choques se dan en esquinas. Además, para que haya un choque en una encrucijada, uno de los dos participantes no respetó la prioridad de paso. O sea que si solamente concentráramos todos los esfuerzos en educar, concientizar, controlar, sancionar el no respeto a la prioridad de paso y tuviéramos un 50% de éxito, bajaríamos un 35% de los siniestros. Bueno, no conocemos ni las prioridades de paso. No hay nadie que tampoco nos las haga cumplir. Entonces, ¿vos considerás que habría que ser un poco más rígido en el momento de otorgar las licencias o en el momento de ir a renovarlas también? No, no, no. Un poco más rígido al momento de sacar una licencia. No, muchísimo más severo en lo que es el nivel de exigencia para que una persona pueda otorgarsele una licencia de conducir. Todos tenemos derecho a solicitar una licencia de conducir, pero tenemos que tener los conocimientos de la legislación. ¿Y en el momento de renovarlo? ¿Un vehículo? ¿Cómo? ¿Y en el momento de renovar la licencia, la propuesta que ahora tiene? Ya es tarde. O sea, el 0% de 0 es 0. O sea, ya está mal el sistema. O sea que en vez de mejorárselo al sistema, se lo deja, se lo ve por una cuestión pura y exclusivamente burocrática. Porque el hecho de que no me hagan un examen en psicofísico, que se hace mal en los municipios en general, se hace mal. Ahora pasarlo a un sistema médico privado para que no sea una caja del municipio, estoy pasando un problema público a un problema privado. Pero al ciudadano de a pie, lo único que se le resuelve es que no tiene que ir ese 20 minutos o media hora a hacer el tránsito, o una hora o dos. Lo cual es importante. No quiero que dispongan de mi tiempo. Tengo que poder hacerlo de otra forma. Pero que mejore el sistema, que lo mantenga o lo iguale. Decir, bueno, no le dejo recaudar al municipio. Que está bien que no se le deje recaudar al municipio por algo que no corresponde. No estamos mejorando el sistema. No sé si se entiende. Fabián, recién mencionaste que es una especie de caja recaudatoria para los municipios. ¿De cuánto dinero por año estamos hablando? Los municipios, tal vez, que tenemos cerca, la Ciudad de Buenos Aires, los municipios de Conurbano bonaerense. ¿Y cómo lográs estandarizar el examen sin violar la autonomía de esos municipios? ¿Cuánto recauda cada municipio? No lo sé. Porque eso va a depender de la cantidad de habitantes que tenga y cuánto cobra. Lo que sí es importante en todo esto es que es muy difícil, si no se lo hace con algún artilugio legal, que acepten los municipios y las provincias todas estas legislaciones. En general, se ponen en una posición las provincias y los municipios de no aceptar. Hay que ver, por eso no hay que anticiparse, hay que ver cómo es las resoluciones que salen al respecto y a ver si requieren de una adhesión o si se hacen de alguna u otra forma para que se pueda imponer. De todas formas, lo veo difícil que se lo pueda imponer así porque sí. Y no creo que haya una aceptación masiva por parte de los municipios si no hay algún artilugio legal para exigírselos. Es una tentadora caja de recaudación, ingresando mucha plata y haciendo poco y haciendo una cuestión burocrática que hoy en día no sirve para nada o sirve para muy poco. Lo importante es que no solamente desburocratizar, sino cómo hacemos para que esto sirva. No es solamente no te dejo que comas más del dinero de los ciudadanos de a pie, sino cómo hacemos para que ese dinero, o no poniendo el dinero, podamos mejorar el sistema. Y eso es lo que no vemos que se esté reflejando hasta ahora. Cuando leemos el proyecto de ley completo, está eso previsto. Hoy no está. ¿Ustedes tienen previsto pedir una entrevista, una audiencia con el ministro Sturzenegger, con el secretario de Transporte? Sí, ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho a través de un grupo que se llama Profesionales por la Seguridad Vial, que somos gente que trabajamos de forma desinteresada por el tema de la Seguridad Vial. Dos profesionales de distintos rubros nos atendieron muy bien, nos recibieron nuestra propuesta. No sabemos cuánto de esto que nosotros presentamos puede ser aceptado o no. No lo sabemos porque todavía no vimos el texto de la resolución completa. Pero hoy hubo una buena recepción. No es que nos negaron la recepción del documento o lo que nosotros estábamos proponiendo, por el contrario. Pero bueno, hay que ver después qué es lo que queda de todas estas cuestiones. Claro. Y una última pregunta, y tiene que ver con las licencias para los conductores profesionales, ¿no? Quienes están a cargo de micros de larga distancia, colectivos, camiones. ¿Qué pasa con esto? ¿Ustedes saben si va a haber alguna modificación especial para tener esa licencia y luego para renovarla? ¿Si esto sigue igual? Sí. A ver, en charlas que hemos tenido con gente que está atrás de este proyecto, nos comentaban y coincidían con nosotros que hoy el otorgamiento de una licencia de conducir para un particular o para un profesional no tiene gran diferencia. Y el grado de desconocimiento del profesional y del particular es bastante similar. Y nosotros lo vemos todos los días porque hacemos capacitaciones para profesionales y para particulares. O sea que hoy el tema de la capacitación del profesional es igual de mala que para el particular. El tema es por qué tantas exigencias para un profesional, por ejemplo, que presenten un certificado de antecedentes penales. ¿Qué diferencia hay entre una persona que maneja un pequeño furgón para hacer delivery y un camionero en cuanto a los antecedentes penales? Uno me dice, mirá, una persona que conduce un micro de escolares de un jardín de infantes no tiene que tener ningún tipo de antecedentes de violaciones o de abuso de menores, te entendería. Pero que un camionero no tenga antecedentes penales, la verdad no tiene mucho sentido. O sea, es como hacer complejo algo que podría ser mucho más sencillo. Lo que sí habría que exigirle mucho más al conductor profesional por lo que es un profesional del volante. Entonces, se le debería exigir muchísimo más que a un particular y cuando se mandan una macana también ser mucho más severos con las sanciones. Fabián, te agradecemos mucho. Fabián Pons es el presidente del Observatorio Vial Latinoamericano con quien estamos conversando a propósito de los cambios que se vienen anunciados hoy por el ministro de desregulación, Federico Sturzenegger, para que vos, yo y todos estemos atentos sobre cómo vamos a renovar nuestras licencias de conducir. Muchísimas gracias, Fabián. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.